Música Oye mi amor, este cantar, que me volvió mi corazón Oye lo bien, si que eres tú, que me dio la inspiración Tú eres para mí, yo soy para ti Lindo muñequito que es la sensación, escapárate de mi ilusión Tus suspiros, tus confíes, secretos de ocasión Y por detalles de tu corazón, secreto eras para mí Música Oye mi amor, este cantar Música Oye lo bien, si que eres tú, que me dio la inspiración Tú eres para mí, yo soy para ti En la aventurosa, en la del amor, en la hermosa entre todos los dos En tus suspiros descubrir, secretos de tu acción Por detalles en tu corazón, yo sé entender así para mí Tú eres para mí, yo soy para ti Tú eres para mí, yo soy para ti Tú eres para mí, tú eres para mí. Señor Víctor Simón, un fuerte aplauso a los que no están bailando. Para el pianista, compositor, arreglador, cantor, actor y pianista. Un fuerte aplauso acá para el guitarrista también. Señor Víctor Simón, compositor, toca todos los estilos. Un capo total, una tía, dos solas. Y acá mi compañero de ruta, mi gardel, Walter Romero, en letras y canciones. Y actor también. Y mi compañera y curadora de estas performas, Sandra Márquez. Tú eres para mí, tú eres para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!